RCC Noticias de Última Hora El Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, SENASA, realizó asistencia técnica de manera integral a dos comunidades indígenas localizadas en el distrito de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón, además de entregar en donación tanques de agua y varios materiales. La SENASA trabaja constantemente en diversos puntos del país para que más familias puedan tener acceso al agua potable y de saneamiento básico y de esta forma miles de familias puedan mejorar su calidad de vida. En el Chaco, las obras se realizaron en coordinación y con el apoyo del distrito de Mariscal Estigarribia en la comunidad de Santa Rosa, ubicada a 160 kilómetros del municipio, beneficiando a más de 900 personas. También asistió a la comunidad Pekazú, distante a unos 210 kilómetros del distrito, beneficiando a más de 1.100 personas de la zona. Los trabajos realizados incluyeron apoyo con camión grúa y los correspondientes trabajos de plomería, empalme de subida y bajada, conexión domiciliaria, desmontaje de tanques con fisura y montaje de los nuevos tanques. Colaboraron en los trabajos realizados en las comunidades funcionarios técnicos de la institución, además de funcionarios de la comuna local y estancieros y personas de las zonas intervenidas. RCC Noticias llega gracias a... No. No.